Hola, hola, pues seguimos lo que es esta linda serie, pues decirles que ya desayunamos ya con Génesis, pues gracias a Dios ya comimos y ahora vamos a hacer lo que ella tanto quería, bañarse, aprovechar, también venir a bañarnos. Sí, cuidado, por allá hay hormigas también. Entonces los vamos a ir a bañar, es lo que tanto ella desea, y miren, coincidencia, esta guacal trajimos, porque aquí trajimos las moras, pues y todo lo que jabón se hace y echar en el pelo. Y nosotros ya compramos los guacales que pedimos los otros allá de la Caraca, ya los compramos para acá, y ya los vamos a bañar, y este, con mi mamá, ya solo con los dos vamos a bañar, con mi papá, con solo, decidir, eso con los guacuales, los guacuales, este, ahí los vamos a bañar con eso, y mi mamá, y mi mamá se va a bañar con el buacal, y este, los vamos a grabar, y invitarle ahí a usted que nos está viendo, pues que nos acompañe a bañarnos, vamos, vamos a bañarnos. Está bien, les dijeron, cuando dice a bañar, cuando dice a platicar, es que ella dice que ella quiere grabar, por eso a ella le gusta así, y es ponerse a hablar y hablar, vamos a la playa a bañarnos. Qué rica, salada, –Mamá, mamá, ¿�es? ¿Qué, qué, qué? A ver… Qué rica… Ñ, qué rica… bien ladita cuando estábamos pequeños nosotros nos veníamos a bañar y a jugar con esa es flor de como se llama el palo no me recuerdo de su nombre es la flor de un árbol aquí está nosotros jugábamos con ese pompo con esto decíamos que era un pozo acá hay agua enseñale el juego que usted jugaba cuando niña allí a la Genesis acá hay agua ese digamos que es un balde ajá un baldecito lo metía ahí viene el agua y sacaban mami pero aquí se echa a ver se echa porque este de que como se llama? es una flor que bonito puro los pescaditos que tengo en la película que tiene en la película mami que yo los tengo va mami 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 cuando estaba chiquitito le gustaba a nadar a nadar a volar a volar a volar decía nadar además yo quería ir a volar a volar a los baños de ahí le gusta estar estirando dale 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 mami a a a a a a a